Muy buen mediodía para ustedes, estamos en Avenida Ramírez en su intersección con Calle Colón porque aquí es uno de los nuevos tramos donde se realizan obras tendientes a mejorar esta arteria que conecta gran parte de la ciudad, pero además hay un sistema de cloacas que también será revisado en este tipo de obras. Para alertar a la gente que toma habitualmente por este tramo entonces hay distintos carteles con desvíos, pero vamos a conocer en sí de qué se trata esta obra, cuánto se invertirá, cuánto tiempo demandará y tener en cuenta que durante dos semanas entonces va a permanecer el corte en este tramo. Está junto a nosotros Maximiliano Argento, Secretario de Obras Públicas Municipal. Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Y qué tipo de obras está realizando? Sí, buenos días. Bueno, aquí dentro de la obra de reparación de Calle Ramírez, que incluye desde cinco esquinas hacia el norte, hacia la Orencena, nos encontramos con esta esquina emblemática de Paraná por las roturas y ya todos lo conocerán del problema que existía. El inconveniente que surge en esta esquina es un problema de cloacas, una rotura de que hace muchos años que se encuentra. Y bueno, con la obra esta que se está haciendo en toda Ramírez, se está interviniendo en esta esquina un saneamiento profundo, se va a reparar lo que es el colector de cloacas, se va a hacer su base base y bueno, después se va a dar lo que es la losa de cemento para luego dar tránsito a los automovilistas. Lo que pedimos es que, como se verá, en toda la zona hay cortes porque en esta esquina particularmente tenemos que cortar toda la trama vial, o sea que no se puede circular. Y bueno, le pedimos al automovilista que tengan un poco de paciencia y cuidado y respeto a las señales de tránsito de indicación de corte. ¿Cuánto tiempo está previsto que duren estos cortes por estos trabajos? Estos cortes aproximadamente 15 días lleva entre que se realiza el trabajo y hay que darle cierto tiempo al material para que seque y se le pueda dar tránsito. Esta obra es otro capítulo de lo que ya se venía haciendo más cerca de Cinco Esquinas. ¿Cómo han venido realizando los trabajos? ¿Cómo puede calificar el resultado de lo que ya está terminado? Sí, la verdad que muy bien. Arrancamos, como bien decía, de Cinco Esquinas hacia el norte. Se va haciendo de los dos lados de la circulación y se va reparando las losas completas, algunas son mitades de losas y la obra contempla, aparte de la reparación de losas, las distintas reparaciones de agua y de cloaca, como la que acá atrás se está viendo, que es una reparación de cloaca, un poquito, esta más grande, es una reparación, la verdad que importante, va a llevar a reparar toda la esquina, pero bueno, dar una solución definitiva, una problemática que hace muchos años que veníamos teniendo todos los vecinos que transitábamos por calle Ramírez. Avenida Ramírez ha sido eje de obras en distintos tiempos de la ciudad de Paraná. En este caso, además de esta reparación que usted dice, va a llevar arbolado. ¿Tienen previsto algún otro tipo de obra anexa, lo que están haciendo específicamente ahora? Sí, esta es la primera etapa. En esta primera etapa se va a hacer reparación de todo lo que es la trama vial, se va a hacer reparación del cantero central. Y bueno, en una segunda etapa está previsto lo que es la iluminación, también la nueva forestación y en el medio, en el cantero central, también se van a incluir unos maceteros con algún embellecimiento. Pero en esta etapa, la primera etapa es reparación. La verdad que hacía mucho tiempo que no se reparaba y bueno, es reparación de los asellados de fisuras y como te decía, algunas reparaciones de cloaca y de agua que por ahí no encontramos, más que nada para la zona sur, de norte, perdón. ¿Los insumos y los profesionales que trabajan son personales municipales? No, no, esta es una obra contratada, esta es una licitación, una licitación pública que se realizó hace unos meses y bueno, contempla la obra completa, contempla la reparación desde el tramo que comprende, desde cinco esquinas hacia la obra de cena. ¿Por qué presupuesto? Alrededor de 26 millones de pesos es la obra, 26 millones y medio. ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes que se encuentran ustedes con respecto a la obra pública? La verdad que nos encontramos con una trama vial en toda la ciudad muy deteriorada. Esto es muy costoso de reparar, o sea, requiere mucho esfuerzo de la parte financiera para poder hacer frente a este tipo de obra. Y la verdad que ese es el mayor inconveniente que nos hemos encontrado y bueno, como ustedes verán, se le está dando solución dentro de las posibilidades que tiene el municipio. Comienza a hacer calor y el agua es un tema recurrente en Paraná. ¿Cómo se avizoran los próximos meses y qué obras públicas están relacionadas con ese tema? Sí, bueno, ante la llegada de la temporada estival se están realizando operativos de reparación en distintos barrios. Por ahí habrán visto en estos días que ha habido cortes en distintas zonas por reparaciones de cañerías maestras de agua y se están realizando el regulado de válvulas para poder llegar con presión a distintos barrios que por ahí en el verano anterior hemos tenido inconvenientes. Nosotros ahora con tiempo, previendo esta situación, se están realizando las tareas y las reparaciones necesarias para poder hacer frente a esta problemática que se nos viene ahora en poquitos meses.